¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estaba grabando una partidita y me he dado cuenta de que no había activado ni el micrófono ni el altavoz, entonces no estaréis escuchando nada. ¿Por qué estaba grabando yo este vídeo? Vamos a abrir este cofrecito, épico, y me va a salir por dos. Solo seis reinas arqueras, pero bueno, cosas que pasan. Vamos a mejorarla, la subimos ahí a Clásica y conseguimos las misiones diarias. ¿Por qué estaba grabando yo este vídeo? Porque en la tienda vais a encontrar esta estatua gratuitamente, no hay que gastarse dinero ni nada, y tres tiquecitos para abrir cofres y tres por dos, que te los regala Supercell. No sé exactamente el motivo, pero lo que sí que sé que te regalan son también trescientos tiquecitos por veinticinco millones de reacciones con emojis. La fiesta de los emojis, pues ya hemos llegado a veinticinco. Ya veis que estamos bastante cerca de las cincuenta reacciones, así que perfecto chicos, perfectos. Vale, hay que seguir luchando, hay que seguir jugando para conseguir, sobre todo a mí lo que más me interesa son los cincuenta colt para poder acercarnos a tener nuestra primera ultra, que creo que va a ser la gallinita, ¿eh? Porque tengo... estoy a doscientas, algo menos de doscientas. ciento noventa y cinco de poder tenerla en ultra. Aquí está, genera pollitos mucho más rápido cuando se usa el turbo. Vale, pues vamos a proceder a jugar esas partiditas. Siempre solo estoy jugando dos, así que vamos a jugar dos. A ver si me sale, no me he fijado, pero a ver si me sale Greg de primeras o Mavis para poder farmear rapidísimamente. Pues nada, estoy pidiendo Greg, pues Greg, chicos. Vale. Donde hay arbolitos. Creo que me hubiese rentado más Mavis, ¿eh? Viendo dónde he salido. Vamos a ver, vamos a coger mercader, ya que vamos a estar de farmeo. Y vamos a abrir cofrecito rapidísimamente. Mira, me renta que me haya disparado ahí a estos. Vamos a coger... mira, una Bea como veis está muera, la verdad. Pero bueno, ya que estamos, abrimos otro cofre. Y no hay... fusionamos, nos sale más barato el abrir cofre. Vamos a cambiarnos de zona. Vamos a talar esto. Y ese parece bot. Por la reacción que ha tenido, yo diría que es bot. Aunque ha salido muy pitando, yo sé. Aquí. Vamos a quitarle esto. Pero... demasiado rápido ha cogido ese cofre. Me parece a mí que sí que es bot, porque eso no ha sido normal. Un humano hubiese dudado, aunque sea. Cojo Jesse, porque la torreta, si le logro aquí fastidiar... Si se desvía hacia el otro lado, porque ve las monedas y tal, nos va a dar... la torreta nos va a dar la muerte, la kill. Perfecto. Perfecto. Mira que bien. Vamos a coger a Shelly y vamos a poner... un emoji que hay que usarlos. Hay que usar los emojis en los... No sé si cuentan solo los automáticos, eh. La verdad, para la fiesta. Vamos a poner otro. Y vamos a coger aquí arbolitos. Que están cerquita. Cogemos esto. Vale. Oye, Greg, ¿qué tal si tal es el otro? Bien, amigo. Así me gusta. Haciéndome caso. Chica tanca y vamos ya a motorizarla. Pero bueno, lo sabe todo el mundo. Que queremos motorizarla. Cogemos esto. Eh... Nos gustaría fusionar a Jesse, ¿verdad? Estaría bastante bien. Y el... este, ¿dónde está? El camioncito está aquí. El camioncito por la cara. El camioncito. Vale. Cogemos esto y esto. Vale, la fusionamos. Vamos a tirar esta ahí. Y esa nos la llevamos. Cogemos moneditas. Gemitas. Estamos en primer lugar. A ver si no la liamos. Vamos a coger esto. Si le quitamos la fusión, no la va, eh. Pero bueno. Vamos allá. Seguimos primeritos. A ver, teniendo el mercader pues ayuda mucho. No os voy a negar que ayuda muchísimo. Fusionamos a la chica tanca. Cogemos aquí gemas. Orito. Más gemas. Y... A ver. 25. Vamos a cambiar. Pues me sale lo mismo. Que fail, ¿no? Le tenemos ahí ya los dos árboles ahí al lado. Recogemos gemas. Le sacamos bastantes gemas al segundo, eh. El mercader nos está dando muchísimo en ese sentido. Reinald queda siempre. Nos llevamos a este rey bárbaro. Nos quieren hacer una party. No, 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 no. Me quieren quitar las gemas. 221. Están muy bien. Otro primer puesto. Dos primeros puestos seguidos. Qué pena que no estemos en ligas 4. Hubiesen sido 20 cupardas. Muy buenas, eh. La verdad. Sí que estoy de... Hemos matado a un botito. Pero bueno. Vamos a seguir jugando. Vale, gallinitas. Mira. Que os hablaba que podía ser en primera super. Pues ya nos quedan 4 menos. Vamos a proceder a la siguiente partidita. Anillos. Siempre se me da mal anillos, tío. Siempre tomo una mala decisión. Vamos a empezar con Shelly. Vamos a intentar hacer una squad buena. Y luego, al final de toda la partida, aprovechar más de alguno. Si puede ser. Eh... Mavis, vale. Me gusta el farmeito. Para comenzar. Mavis, ¿puedes centrarte en quitar las cosas? Las zanahorias, por favor. Vale. Perfecto. Cogemos otra Mavis. Y cogemos... A ver. Mataza esa, tío. Vamos a coger esto oculto. Otra Mavis. Perfecto. Perfecto. Nos viene de locos esto, eh. Vamos a hacer la guerra. De quitarla a este. Y esto, eh... Curandora Guerrera nos puede dar... Muy buena. Vamos a salir de aquí porque tantas torretas me... Me pueden aturdir un poquito... A mi squad, eh. Aturdir. No sé por qué he dicho aturdir. Pero bueno. Es lo que me ha salido. Vamos a llevarnos a estos guardias que dan mogollón. Y vamos a llevarnos a este Ponder... Por medio. Otro Bombercito. Nos llevamos a Nita. Bombercito. Esto y fusionamos a Shelly. Recolectamos. Y me gustaría ir al lado, pero... Las torretas me van a fastidiar, eh. No le doy. Pero vamos a recoger esto. Yo creo que este no es bot. Sinceramente. Vamos a coger al Primo. Que tanquea bastante. Y vamos a hacer la misma disposición de antes. Nos llevamos a este. Cogemos aquí... Pues otro Primo, eh. Primo. El Mago está muy bien, eh. Porque así nos podemos llevar... Con nosotros... Eh... Dos hechizos. Y nos vienen muy bien. La verdad. Me puede dar para coger... Esta cosecha. Perfecto. Y aún encima nos cura. Perfecto. No tenemos mala squadra, la verdad. Vamos a redondear con esta. Y seguimos redondeando con esto. Que nos pone muy bien en la partida, eh. Vamos a coger otra anita. No es la que más golpea. Pero bueno. No nos vamos a quejar. A ver. Uff. Mucha torreta por aquí, eh. No vamos a tener suerte en ese sentido. Vamos a molestar. Estamos aquí farmeando un poquito. Vamos a ponernos a curación. Y salimos de aquí. Cogemos un anillito. ¡Eh! Me ha quitado el anillo. No he cogido el anillo. No me lo puedo creer. No he cogido el anillo. Mierda. Yo no he cogido el rey barbaro. ¿Qué ha sido eso? Me han quitado el anillo. Me han matado a alguien. No me han enterado. No he cogido el anillo, tío. No sé qué ha pasado. Que yo no he cogido el anillo. Curandera guerrera. Y ya no quedan... Ay, 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 ay. Mierda. He lanzado en este. No tengo. Cuarto puesto. Bueno, cuarto puesto. No me voy a quejar, pero no me... Pensé que había cogido el anillo. ¿Debería haber llevado 100 gemas más? No sé qué leches he pasado. Debería haber llevado 190 y quedar segundo. Yo se ha llevado 3 anillos. Tranquilamente. Os lo juro que... Pensaba que lo había cogido yo. Estaba al lado. Con una hecha especulación. Pensé que lo cogí. No sé si me mataron un personaje mientras estaba escapando. La verdad, no lo sé. Pero bueno. No olvidaros de reclamar las recompensas de la fiesta de los emojis. Hemos aportado ahí un par de reacciones nosotros también. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Me dejéis un buen like. Os suscribáis al canal. Que últimamente lo hacéis poco. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Ambas a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No. 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 No.